Hola, buenas tardes, bienvenidos al San Diego Latino Film Festival Edition número 26. Estoy aquí con Natalia Betty Stein, que es parte del jurado de este año. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, contenta de estar por acá. Y tú, a ti te tocó ser parte del jurado de ficción, ¿cómo fue esa parte? La verdad, como muy sorprendente. Yo calificamos las películas antes de venir, y eran cinco películas de distintos países de Latinoamérica, cinco muy buenas películas, dos de las cuales además fueron dirigidas por mujeres, que ya es casi la mitad de la selección. Entonces eso, como muy gustosa de ver muy buen cine latinoamericano. ¿Y es tu primera vez aquí en el Festival de Cine Latino de San Diego? No, el año pasado mi película Los Adioses anduvo por acá. Ah, sí, muy bien, es muy buena. Muchas gracias. Entonces, ¿algo que quieres esperar a ver el próximo año? ¿Algo que te quedaste con ganas de ver o algo que te gustó del festival? Pues la verdad es que venir al festival, ver las salas llenas, abrir como una comunicación binacional, ver la avidez del público por el cine latinoamericano, eso es más bien uno quiere que se repita y que siga sucediendo. Claro que sí. Muchas gracias y pues a seguir disfrutando del festival, ¿verdad? Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.